Prevés informativas a la hora En los juzgados de los civiles no llegaron a conciliación por venta de terreno por parte de la familia de Luis Celacha No hubo conciliación, las partes no quisieron conciliar y entonces se desarrolló un incidente que se había presentado y el juez lo va a resolver el viernes Él vendió unos lotes de terreno en Santa Lucía y cuando nosotros intentamos inscribirlos no se pudieron inscribir porque hay otra persona que lo está reclamando como que es la verdadera propietaria de los terrenos De hecho, él está demandado aquí en estos juzgados por esa señora Este día, en los juzgados de letras de lo penal se dictó sobre seguimiento definitivo por habersele extinguido la acción penal en el proceso que se le instruyó por suponerlo responsable del delito de discriminación en perjuicio del pueblo indígena Lenka a la señora Elsia Esther Paz Macías por lo que en su defecto fue dejada de manera inmediata en libertad En los últimos años, más de 30 personas han sido judicializados por delitos contra el honor y la libertad de expresión. Solo uno ha tenido sentencia condenatoria con la entrada del nuevo Código Penal Esto podría aumentar por lo que es sumamente importante que creen nuevos medios para juzgar y no poner las palabras tras las rejas Lo más viable para asuntos relacionados con libertad de expresión y medios de comunicación sobre todo es que haya el mecanismo de réplica y de rectificación y respuesta va regulado en la normativa En Honduras esa normativa no la encontramos tendríamos que generar una nueva ley y lo más importante es que estos son mecanismos extrajudiciales para solucionar conflictos relacionados con el derecho al honor Las elecciones estudiantiles las cuales se realizarán con voto electrónico mediante un novedoso sistema el cual se demostrará este viernes en un simulacro La Universidad Nacional Autónoma de México está aportando el sistema mediante un convenio porque las elecciones van a ser votaciones electrónicas Es un sistema novedoso Este próximo viernes vamos a tener un simulacro de lo que van a ser esas elecciones y cada paso que se ha ido dando dentro del cronograma que se tiene previsto se está cumpliendo a cabalidad los estudiantes que están nombrados en las juntas electorales, regionales y en las locales Es increíble el enorme trabajo que están haciendo estos jóvenes que no están identificados políticamente con ningún frente porque han sido seleccionados al azar Creemos que va a ser un éxito Con más de 100% se ha reforzado la seguridad del túnel peatonal subterráneo de Miraflores por orden del alcalde de la capital Nosotros ya teníamos seguridad permanente en esta zona pero debido a las denuncias que se han recibido el señor alcalde decidió reforzar con más elementos con el fin de poder controlar todo el sistema y las personas que transitan por esta zona Asimismo se han activado las cámaras del 911 hay cuatro cámaras de vigilancia que están siendo monitoreadas también por inspectores allá en el centro de comando del 911 con el fin de estar enlazados con nosotros para poder dar seguridad a todas las personas tanto en la parte interna del túnel como en la parte superior con el fin de poder dar seguridad, vuelvo y repito a las personas que transitan en este lugar El conflicto de agua no es ajeno a Honduras pues en El Salvador están pagando 40 dólares por abastecerse del vital líquido La problemática del agua en El Salvador igual que en Honduras tiene a la base una tremenda situación de injusticia donde si es en las zonas urbanas el abastecimiento es prioritariamente para las zonas más acomodadas las zonas donde hay más ingresos y donde hay más poder y si hablamos de los territorios rurales siempre el agua se mira como una mercancía que puede ser expropiada a las comunidades rurales y trasladada ya sea para realizar actividades extractivas como la minería o como los agronegocios así como la palma africana o la caña de azúcar que es el problema de El Salvador y dejar a las comunidades sin este líquido vital Prevés informativas a la hora